¿Un verdadero católico, un verdadero cristiano realmente se debe hacer esta pregunta ante el pecado? ¿Estoy simplemente asustado o de verdad estoy arrepentido? Hay un momento en nuestra vida en el cual nos damos cuenta de que el pecado solo nos trae malas consecuencias. A veces es consecuencias más o menos graves, otra vez trágicas. A veces cuando se desentegra una familia nos damos cuenta de que hay que cambiar. A veces cuando perdemos a un amigo muy querido, que se alejó, etc., etc., nos damos cuenta de que es momento de hacer las cosas bien. A veces cuando los efectos de ese pecado arruinan mi vida, arruinan mi salud, arruinan mi relación con las demás personas, me doy cuenta de que debo cambiar. Pero en ese punto todavía no ha sucedido nada, porque puedo ahí estar simplemente asustado o estar verdaderamente arrepentido. Estamos en miércoles de ceniza, hoy iniciamos el tiempo de cuaresma. La palabra clave para este tiempo es conversión. Y la conversión, el resultado de una verdadera conversión es el arrepentimiento. Pero la pregunta que hacíamos al inicio es clave. ¿Estoy arrepentido o simplemente estoy asustado? La primera lectura de este día, el profeta Joel nos cuenta o nos da una frase para entender esto. La persona que solo está asustada es aquella que simplemente rasga las vestiduras. Es aquella que simplemente se lamenta, es aquella que golpea, es aquella que grita, es aquella que llora, pero solo hace show. Se da cuenta de que debe cambiar, pero hasta ahí. Hay muchos en esta vida que se dan cuenta de que están haciendo las cosas mal, pero eso no basta. Esos simplemente están asustados por el pecado, asustados por las consecuencias de lo que han hecho, asustados por haber cerrado el corazón, asustados por haberse dejado llevar por ese sentimiento, por esa persona, por esa circunstancia. Eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente rasgarse las vestiduras. Es estar solo asustado. ¿Quién es la persona que está arrepentida? El arrepentimiento es aquel que me hace ver que quiero ser distinto, pero que me hace poner los medios específicos para cambiar. La persona que está arrepentida, entonces, no solo se rasga las vestiduras, siguiendo con la primera lectura de este día, sino que sobre todo se rasga el corazón. Es decir, pone propósitos concretos. Da pasos claves para eso que quiere lograr. Una persona asustada solo llora, solo grita, solo se lamenta, pero no pone propósitos. Una persona arrepentida, la clave está en poner los medios que me lleven a ese cambio que quiero lograr. Es importantísimo comenzar con una muy buena confesión. Y luego, sobre todo, perseverar en esos propósitos que me hago. Cuidado, y siempre pregúntate esto, cuidado si solo estás asustado por el amigo que perdiste, si solo estás asustado por la familia que destruiste, si solo estás asustado por las consecuencias que el pecado trajo a tu vida, porque ahí no pasará nada en tu vida. Pero si estás verdaderamente arrepentido ante eso que te ha sucedido, eso te hará levantar los pies y empezar nuevamente con pasos concretos, con propósitos claros que me lleven a eso que quiero lograr. Señor, ¿estoy solo asustado o realmente estoy arrepentido? Como dirá la segunda lectura de este día, este es momento propicio para la conversión. Hoy que te diste cuenta, hoy que estás sufriendo, hoy que te duele, hoy que escuchaste esta reflexión, hoy que tu amigo te corrigió, es momento propicio para realmente arrepentirse. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo. Amén. 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 Amén.